de este mes de septiembre se nos va acabando, llega ya hoy, el mejor día de la semana, la emisión del Comercio TV en nuestra pantalla, María Mercedes también llega acá, buenos días. ¿Qué tal Robert amigos? Muy buenos días, nuestro día favorito, sin lugar a dudas, un día soleado, hasta las energías son diferentes, mucha alegría. Absoluto, absoluto, y espero que el día también esté lleno de buenas cosas a vivirlo intensamente. Aquí estamos siempre para acompañarles a ustedes, también recuerde que nos pueden sintonizar a través de www.tvc.com.es, siempre con lo más destacado aquí en el Comercio TV. Bueno, y las noticias hablan de que el Consejo Directivo del IES demanda al gobierno de Guillermo Lazo que le pague. Así es, una deuda de 40% de las pensiones jubilares. Este día jueves, o sea, ayer, se reunieron en el Palacio de Gobierno con el ministro de Economía. ¿Qué hablaron? ¿Qué dijeron? Vamos a revisarlo. Es la segunda vez que el Consejo Directivo del IES se reúne con las autoridades del Ministerio de Finanzas con el fin de que el gobierno pague la deuda histórica que tiene con la seguridad social. Sin embargo, no hubo resultados. Es un tramo del 40% que han pagado una parte y otra parte está atrasada, entonces queremos que se vayan ordenando. Yo entiendo que hay problemas en la caja fiscal, problemas económicos, pero tenemos la esperanza de que eso se vaya solucionando pronto. Por este tema insistirán en una tercera reunión. El Ministerio de Finanzas informó el miércoles que por la contribución del 40% de las pensiones jubilares, el gobierno ha cancelado 3.100 millones de dólares. Pero la deuda no está cubierta. Faltarían alrededor de 1.250 millones, solo en lo que responde a pensiones jubilares. El incumplimiento se ha dado en todos los gobiernos y este no ha sido tampoco la excepción. Pero sin embargo, sí hay que reconocer que ha habido deudas anteriores que el gobierno heredó, las ha pagado, pero es insuficiente porque lo que necesitamos de alguna manera es ese 40% que tiene que pagar el Estado que lo pague oportunamente. Ningún gobierno lo ha hecho. Sin embargo, confiamos y esperamos que el próximo gobierno, hoy que estamos prácticamente en unas elecciones, de parte de los candidatos hay una postura clara de cómo garantizar este 40% a futuro para que no ocurra lo que pase el día de hoy. Estos pronunciamientos se dan en medio del análisis por parte de la Corte Constitucional sobre el Decreto Ley de Finanzas Públicas, en donde el gobierno propone que se perdone los intereses del Ejecutivo, que adeuda al IES por el 40%, lo que corresponde alrededor de 1.000 millones de dólares, informó Valeria Navarro. Y la mañana de este jueves se hizo público el Banco de Preguntas para el examen que rendirán los 103 aspirantes a Contralor General del Estado. Esto en cumplimiento al reglamento que dispone la publicación de este recurso 48 horas antes de que rindan la prueba. El proceso de designación del Contralor General del Estado sigue su curso. Para este sábado están llamados a rendir el examen de oposición los 103 postulantes que buscan convertirse en la máxima autoridad de la Contraloría. De acuerdo a lo dispuesto en el reglamento, este jueves a horas de la mañana y bajo custodia policial, se procedió a la obtención del Banco de Preguntas para la prueba, mismo que ya se encuentra disponible en la página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Comisión Ciudadana que lleva a cabo el proceso de selección informó que las preguntas fueron elaboradas por un grupo de catedráticos y que la evaluación será sobre 50 puntos. El proceso de designación del nuevo Contralor se mantenía suspendido desde el 14 de septiembre, debido a la presentación de una acción de protección en la unidad judicial de Bucay, en el Guayas. Sin embargo, más tarde el proceso fue archivado, ya que la solicitante desistió en continuar con el recurso constitucional. A esto se suma que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera, decidió presentar una denuncia por fraude procesal en contra de la solicitante. No obstante, este miércoles se presentó una acción de protección por parte de uno de los concursantes, quien solicita que se suspenda el concurso como medida cautelar, aunque hasta este jueves no hubo un pronunciamiento respecto a este recurso. Es así que una vez presentado el banco de preguntas, los aspirantes están convocados a rendir el examen este sábado a las 10 de la mañana en el Colegio Benalcázar, al norte de Quito. Un día después se conocerán los resultados y en los tres días posteriores los aspirantes pueden pedir una recalificación en caso de no estar conformes con su nota. Superada esta etapa, la Comisión Ciudadana procederá a publicar el listado oficial de los aspirantes y sus puntajes, documento que será enviado al Consejo para que resuelva la designación en base a los puntajes obtenidos en las evaluaciones, informó Edwin Benalcázar. El Consejo de la Judicatura cumplirá la sentencia de Walter Macías, lo que implica que quedan inhabilitados de sus cargos los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, investigados estos por tráfico de influencias. El Consejo de la Judicatura recibió la notificación del auto de llamamiento a juicio contra Maribel Barreno y Juan José Morillo. Y a través de un comunicado señaló que cumplirá en su integridad y de manera inmediata lo dispuesto por el juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, lo que implica que no podrán seguir ejerciendo sus cargos de vocales. Morillo, a través de un comunicado, indicó que acepta su inhabilidad, aunque esto no significa una renuncia, y en su defensa detalló lo siguiente. En la etapa de juicio probaré de manera técnica hasta la saciedad que no ha existido delito y, peor aún, responsabilidad alguna, por lo que se ratificará mi estado de inocencia. Esto mientras Maribel Barreno ha solicitado 30 días de vacaciones y sobre ella pesa una orden de captura, algo que su abogado lo rechaza, por lo que ha presentado un habeas corpus. No se puede someter ella a una orden que estamos diciendo, evidentemente, y denunciando, que es una orden absolutamente arbitraria. Se ha presentado ya una acción constitucional, propiamente una acción de habeas corpus, que tiene por finalidad proteger la libertad de las personas en toda su dimensión. Hasta el momento se desconoce dónde se encuentra Barreno, pero salir del país es una opción para su defensa. En el supuesto no consentido de que el proceso continúe así, de alguna forma bastante inclinado, en el cual obviamente las garantías no existen, no abrigan al justiciable, al ciudadano débil de la relación jurídico-procesal, habrá que obviamente pensar en alguna posibilidad. A los dos vocales del Consejo de la Judicatura se los investiga por un supuesto delito de tráfico de influencias, en la que se filtraron audios de una supuesta injerencia y presión contra el juez Vladimir Haya, para que falle a favor de Guadalupe Iori, que en ese entonces buscaba mantenerse en el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional, informó Valeria Navarro. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dio a conocer a través de su cuenta de ex, que el gobierno de Estados Unidos ofrecerá una recompensa de 5 millones de dólares, a quien proporciona información que ayude a dar con los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial. Esto con el objetivo de afianzar su compromiso con la justicia y lucha contra el crimen organizado. El presidente de la República, Guillermo Lazo, hizo eco de este anuncio agradeciendo la cooperación de Estados Unidos, e indicando que el FBI sigue colaborando en la investigación de este asesinato. Si usted conoce información de relevancia en este caso, puede contactarse al correo arroba recompensas131.org o llamar al número 131. Son las 7.3 en la mañana. Ecuador se ubica dentro del Estado de los países con mayor índice de criminalidad en el mundo. ¡Qué horror esto, ah! El informe fue elaborado por una organización internacional que además señaló que el país se convirtió en pieza clave en el mercado internacional de las drogas. Orgullo que no nos gusta para nada. Este 26 de septiembre, la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, organismo especializado en investigaciones sobre el crimen, presentó un informe que concluyó que Ecuador es uno de los países con mayor crecimiento delincuencial en la región. En este 2023, el país ocupa el cuarto lugar en América Latina y el tercero en Sudamérica con mayor índice de criminalidad. A escala global, el país ocupa el lugar número 11. En 2021, se ubicaba en el puesto 35. Para el coronel en servicio pasivo, Mario Pazmiño, la estadística presentada denota las limitadas políticas públicas que en materia de seguridad se han aplicado en el país y que no serían suficientes para combatir este problema. Sí, lamentablemente los niveles de inseguridad y violencia no han sido combatidos adecuadamente. Ninguna política pública de los diferentes gobiernos ni de la actual ha podido restar las capacidades del crimen organizado y esto lo que hemos visto es que se ha ido incrementando paulatinamente. Esto quiere decir que la ineficiencia gubernamental en el manejo de una crisis de inseguridad en el país pues ha quedado reflejada completamente. El estudio señala que el Ecuador se ha convertido en un país clave en el mercado internacional de las drogas, criterio que es compartido por el coronel en servicio pasivo. El país era un país de paso de tránsito en 1990, el país ha mutado, el país al momento es un país de acopio y plataforma internacional de distribución a partir del 2004. En el 2014-2017 pasamos a ser un país que inicia la escalada en el procesamiento de drogas y a partir del 2023, 2018-2023, somos la principal plataforma de exportación de cocaína de la cuenca del Pacífico. Los sectores estratégicos encargados de velar por la seguridad del país deberían estar encabezados por personas idóneas, señala Pazviño. Es una experticia limitada porque una cosa es el tema relacionado al manejo de los UPC, de los ECO-911, el manejo en un conflicto bélico, y otra cosa diferente es el manejo de inteligencia operativa para poder combatir a las redes de crimen organizados. Son cosas completamente diferentes. En Ecuador, el Observatorio de Crimen Organizado ratificó el alto índice de criminalidad en el país y que el narcotráfico es la principal expresión de aquello. Además, los grupos de delincuencia organizada estarían presentes en al menos 19 de las 24 provincias del país. Informó Miguel Ángel Bedoya. Policía Escolar es el proyecto en el que trabaja el Gabinete de Gobierno tras la ola de violencia que ha sufrido el Cantón Durán, obligando a que miles de estudiantes pasen a clases virtuales. A puerta cerrada, las autoridades del gobierno se reunieron en el Palacio de Carondelet para abordar la situación de violencia que se registra en el país. De lo que se pudo conocer, el gobierno trabaja en el plan de policía escolar. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación para fortalecer las estrategias. Estamos ya por implementar el plan de policía escolar. Se ha tomado alguna decisión de declarar las clases virtuales para que se pueda ir evaluando cada centro educativo y poco a poco que vayan integrándose. La semana pasada, la ministra de Educación, María Brown, informó que ha remitido a la Policía Nacional una lista de mil instituciones educativas que necesitan patrullaje en los exteriores. A esta se suman 220 escuelas y colegios que ya cuentan con esta protección. Pero el plan de policía escolar iría mucho más allá. Hay una intervención que va más allá de solo la presencia policial, que es una presencia interinstitucional que le estamos planificando. Al momento, son 31 mil los estudiantes que reciben clases en modalidad virtual en Durán, cantón de la provincia de Guayas, en donde se contabilizan hasta el momento más de 200 asesinatos. Y seguimos analizando nuevos modelos operativos que permitan intervenir varios lugares que se han vuelto críticos. El director del SNAI informó que en esta ocasión no se abordó el tema penitenciario, aunque el estado de excepción en las cárceles se ha renovado por 30 días. Los gabinetes de seguridad se realizan los días lunes, pero esta vez se dio tras la llegada de Guillermo Lazo de Estados Unidos. Informó Valeria Navarro. El Ministerio de Educación y la organización sin fines de lucro, Chai Foult, presentaron el protocolo de actuación frente a la violencia digital. Aquí se establecieron parámetros de lo que se debe hacer en los establecimientos frente a casos de ciberacoso. Y también este plan arrancó tras una sentencia de la Corte Interamericana. Este jueves se hizo el lanzamiento del protocolo para la atención de la violencia digital en el sistema educativo. Esta iniciativa pretende concienciar a jóvenes y adultos sobre los riesgos digitales, como el ciberpulling y el ciberacoso. Pero el más grave de todos, la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, que es usar a niños y niñas para hacer fotos pornográficas, crear videos pornográficos que son compartidos en redes. Una encuesta realizada a 20.376 personas entre niñas, niños y adolescentes en Ecuador. Indica que las plataformas más utilizadas son WhatsApp, Facebook y TikTok. Según los datos, cuatro de cada diez adolescentes han enfrentado riesgos en línea. Que se creen perfiles falsos, que ponen fotografías de adolescentes y tratan de contactarse con otros adolescentes. Y después, a partir de eso, lo que quieren es contactarse para fines de explotación sexual. La ruta frente a los casos de violencia digital son la detección, identificar la situación de vulnerabilidad o riesgo psicosocial, la intervención por parte del Departamento de Consejería Estudiantil o el docente tutor, la derivación a redes de apoyo internas o externas a la institución educativa, el seguimiento y finalmente la reparación. Es decir, las acciones para restablecer y garantizar el estado de bienestar de la o el estudiante. Si es que es un agresor de la comunidad educativa, es decir, un personal administrativo, inmediatamente se lo separa e iniciamos el proceso administrativo, que como ustedes conocen, tiene una duración de 90 días. Si es que el agresor es un estudiante, iniciamos como todo el proceso, enviarlo a modalidad virtual, porque lo importante es que no se rompa su proceso educativo, ¿no es cierto? Y obviamente también hacemos un acompañamiento con el estudiante. Este plan piloto arrancó en Quito tras una sentencia de la Corte Interamericana, en la que se le obliga al Estado ecuatoriano a responder por todos los delitos de violencia digital. El protocolo ya está en la página del Ministerio de Educación y deberá ser socializado. Va a beneficiar a más de cuatro millones de niños y niñas que están en el sistema educativo. Informó Marilín Jaramillo. Siete horas con quince minutos, momento de continuar con más noticias. A puertas del debate presidencial de la segunda vuelta electoral, las miradas se centran en los dos candidatos finalistas de esta contienda. ¿Qué cualidades jugarán un rol de importancia durante este decisivo cruce de ideas? A continuación lo revisamos. Estando a puertas de que se realice el debate correspondiente a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, las miradas se centran en los candidatos Luisa González y Daniel Novoa, con una alta expectativa de saber cómo se desenvolverán, cuánto conocen sobre los temas presentados y qué pueden llegar a proponer. Vamos a estar muy a la expectativa sobre Daniel Novoa. Es la primera vez que lo vamos a ver uno a uno con su contrincante. Los candidatos tendrán que ir por ese voto indeciso convenciendo al electorado de que son la mejor opción. Para esto, tanto González como Novoa deben lograr posicionarse en el electorado con un mensaje sólido que los defina como actores capaces de ocupar la presidencia. Hasta ahora no he visto en la campaña de Daniel Novoa esa narrativa que está posicionada. Sí, habla mucho de empleo, habla de muchos temas, de temas importantes, pero no hay una narrativa posicionada. Veremos si en el mensaje logra posicionar un mensaje para que se le saque provecho en los últimos días de campaña. A todo esto, un rol de igual importancia será el de la moderadora, de quien se espera que pueda llevar el diálogo sin ataques, aunque esto no signifique que no exista una confrontación de ideas en base a argumentos. Un ataque al adversario puede parecer una grosería, puede parecer que hay falta de cortesía, pero yo creo que hay que superar esa apariencia y convertir el debate en una confrontación de ideas, porque eso es lo que ayudaría al electorado para definir su voto. A criterio de Ariana Tanca, espacios muy estructurados no permiten que se desarrolle el debate de ideas, algo que se espera cambiar para esta segunda vuelta. Cuando se intenta que un debate sea muy estructurado, se pierde esa oportunidad de que los votantes también vean cómo reacciona el candidato cuando le refutan sus opiniones, cuando lo exponen a un error. Ver esas reacciones también a nosotros nos ayuda a decidir ese voto. Y finalmente, pero no menos importante, será determinante el contenido de las respuestas de los candidatos, que demuestren cuánto saben de un tema y cuáles son sus propuestas para solucionar los principales desafíos del país. Es posible, con la participación de los conductores, es posible entonces exigir cosas más concretas, más apegadas a la realidad. El debate presidencial de la segunda vuelta electoral se transmitirá en cadena nacional este domingo 1 de octubre a las 19 horas y tendrá una duración de dos horas. A diferencia de la anterior, se espera que los candidatos puedan proponer, criticar otras ideas y defender sus planteamientos. El empleo es el segundo tema de mayor preocupación, sin duda, de la población ecuatoriana. Vamos a ver qué proponen los candidatos a la presidencia de la República. ¿Cómo observan, sin duda, este panorama? Expertos laborales nos dicen algunos detalles. Inversión pública eficiente. La inversión pública atrae la inversión extranjera. Inversión en carreteras, puertos, aeropuertos. Un incentivo tributario de contratación si contrata a jóvenes egresados de universidades públicas. Estas son algunas ofertas de campaña de parte de los dos candidatos a la presidencia de la República en lo que respecta a la generación de empleo. Pero, ¿cuál es la situación actual que atraviesa el Ecuador? No es grave. En las últimas encuestas de empleo de junio del 2023, te dicen que un 52.7% de las personas están en informalidad. A las propuestas de campaña de los candidatos, la experta laboral Vanessa Velásquez hace ciertas observaciones. Si revisas los planes de gobierno de los dos candidatos, sí un poco preocupa porque siempre son ideas un poco dispersas. En un extremo tienes un robustecer al Estado nuevamente, que con la obra pública se dinamice la economía, y eso sí claro que pasa, pero sin duda es una burbuja muy fácil de desinflar. Del otro lado te dicen lo de siempre, vamos a generar una inversión extranjera, vamos a mantener y a respetar los derechos de los trabajadores, pero sí hay que flexibilizar ciertos temas, pero parece que nos estamos olvidando que para hacer una reforma laboral integral, conforme se ven en las dos propuestas, se necesita de una ley que tenga que pasar por la Asamblea. El tratamiento de una norma lleva en el legislativo un periodo de dos años, y el tiempo que tendrá quien llegue a Carondelet es de apenas un año y seis meses, por lo que se requieren de acciones inmediatas. Me voy a sentar con el sector florícola, me voy a sentar con el manufacturero, me voy a sentar con el piñero, me voy a sentar a decir cómo trabajas, cómo funcionas, qué podemos hacer como Estado, como Ministerio, para darte herramientas y que tú me respondas contratando a personas. Muy bien, ¿qué incentivos tributarios te puedo dar? Con todas estas leyes que ya están, ya está en vigencia la ley de economía violeta, ya está en vigencia la ley de cuidado humano, tienes que darle condiciones y tienes que darle estabilidad. No es posible que en el Ecuador cada tres meses tengas derogatorias de normas que generan inversión en una mediana, gran o pequeña empresa o incluso unos emprendedores, saber que lo que te dijeron que estaba vigente en enero ya no está vigente en marzo o en abril. Esa intranquilidad es la que al empresario o al emprendedor le limiten contratar. El empleo es el segundo tema de importancia para los ecuatorianos luego de la seguridad. Informó Valeria Navarro. Daniel Novoa Asin visitó la provincia de Imbabura donde dio a conocer su propuesta de seguridad basado en el plan Fénix con el que buscará combatir a la delincuencia. De su lado, la candidata del Correísmo, Luisa González, no mantuvo agenda pública. A continuación, les presentamos el resumen del recorrido de los candidatos. El candidato a la presidencia por la alianza ADN, Daniel Novoa Asin, recorrió la provincia de Imbabura, pues ahí realizó varias actividades. En horas de la tarde inició con una caravana y cientos de los simpatizantes lo esperaban al candidato con banderas y palabras de apoyo y en su recorrido se dirigió a un conversatorio que mantuvo con estudiantes de una universidad donde les manifestó su plan de seguridad pues indicó que de llegar al gobierno su prioridad será tener un país donde los ecuatorianos puedan estar tranquilos y que sus vidas no corran peligro. En la charla al candidato le entregaron un presente como parte de agradecimiento y de apoyo a su candidatura. Si seguimos luchando, luchando todos los días hasta el 15 de octubre estoy convencido que con su apoyo voy a poder llegar a ser el presidente más joven democráticamente electo en la historia de Latinoamérica. Su próximo mitín según su agenda sería en el sur de la capital del país donde compartirá con varios ecuatorianos. Por su parte, la candidata por la revolución ciudadana Luisa González no mantuvo agenda pública el día de hoy. Ambos candidatos se preparan para el balotaje que se efectuará el 15 de octubre. La migración de profesionales altamente calificados también llamada fuga de cerebros trae problemas a largo plazo. Por ejemplo, en Ecuador muchos médicos optan por migrar a países de Europa en busca, evidentemente, de un mejor salario y una mejor calidad de vida. Aquí le contamos. No es novedad que ecuatorianos busquen mejorar su calidad de vida en países de Europa o América del Norte. De hecho, las últimas semanas se ha generado una ola de migrantes que se desconoce. ¿Cuándo parará? ¿Pero qué sucede cuando los que migran son profesionales y altamente cualificados? Claro, esto se puede volver un círculo vicioso en relación a que los países aumentan esta brecha de desarrollo por ejemplo, en tecnología, en investigación, en ciencia porque los profesionales más capacitados se quedan afuera por ver un mejor futuro. Así es, se trata de un grave problema. Por ejemplo, Alemania es uno de los destinos más atractivos para muchos médicos ecuatorianos y si lo analizamos este país europeo tiene la necesidad de traer talento de fuera pues existe una crisis de profesionales que se debe especialmente a que su población está envejeciendo. Esto genera oportunidades para profesionales que se formaron en países en vías de desarrollo como lo es Ecuador. La educación en Alemania es pública y pues es remunerada entonces es una de las principales razones por las cuales no solamente yo sino muchos médicos hemos tomado la decisión de venir pues porque encontramos que existen los medios para poder ejercer acá nuestra carrera y pues poder crecer. Y Paul no es el único. Así como él, cientos de personas altamente calificadas toman la decisión de ir en busca de un futuro mejor o al menos así lo dicen. En Ecuador la falta de oportunidades y el salario precario son de los factores que más afectan a esta fuga de cerebros. Haciendo una comparativa entre el Ecuador y Alemania por ejemplo el saldo puede llegar a ser hasta tres veces más alto siendo médico general no estamos hablando de una especialidad. A pesar de que muchos jóvenes salen del país por dichas razones varios tienen la esperanza de regresar al Ecuador para ejercer lo aprendido pero no es fácil. Si nosotros queremos regresar con nuestros estudios de especialidades de subespecialidades para que la población ecuatoriana se beneficie de eso es algo que deberíamos hacerlo y obviamente quisiéramos que existan las posibilidades en el país. La migración internacional masiva cuenta como uno de los tantos problemas que principalmente tienen los países en desarrollo. Aún así poco puede hacer nuestro país para restringir el movimiento de la población altamente cualificada. Lo que sí se podría hacer según expertos es motivar a que se queden. Primero antes que evitar o tratar que regrese la gente es que no se vaya más y es obviamente darle seguridad porque claro si es que a cualquiera de nosotros nos pasa algo muy muy grave creo que todos pensaríamos en salir huyendo tomando en cuenta que corre riesgo nuestra vida o de nuestros seres queridos. Entonces pienso que eso es lo más urgente. Informó Mía Sabeli Carrera. 7 horas con 31 minutos momento de revisar más noticias. El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte en Ecuador. Dos mujeres al día mueren al menos con esta enfermedad. Una dura realidad de la que se habla muy poco y por ello en Quito se desarrolló el primer encuentro Huellas de Honor Retonar con el fin de visibilizar y concientizar sobre este diagnóstico. A Leonela Mantilla hace dos años le detectaron cáncer de útero una enfermedad que si bien le ha traído las batallas más duras también llegó con el milagro que hoy la mantienen en pie luchando. Me diagnosticaron cáncer en estado de gestación cuando tenía cinco meses de embarazo pero tuve a mi hija es un milagro para mí y hoy en día me siento esta mujer ¿cómo me ven? Una mujer segura. Maribel Vera con tres operaciones y la extirpación de uno de sus ovarios lleva 12 años haciéndole frente a esta enfermedad. Sigo en remisiones en controles exámenes y consultas y sigo aquí luchando siendo una fuente de inspiración para más guerreros. Ellas como muchas mujeres concuerdan en que tras el diagnóstico lo primero que se les viene a la mente es la muerte pero no si hay esperanza mucho más aún con una detección temprana lamentablemente la falta de información de campaña sobre esta enfermedad hacen que los diagnósticos lleguen en etapas críticas por ello el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte en Ecuador cada día la vida de dos mujeres se apaga por esta enfermedad. Es un cáncer silencioso es un cáncer que solo siente la paciente y a veces por faltas incluso de confianza no le dicen ni a su pareja y también la sociedad estigmatiza hay con relación con tipo sexual y por eso no se ve ahora no no necesariamente es por eso este diagnóstico por ello la fundación jóvenes contra el cáncer realizó en Quito el primer encuentro de huellas de honor retoñar esto va a permitir visibilizar porque retoñar porque te quitan el útero te quitan los ovarios necesitas que vuelva esa madre esa hija a ser parte de la sociedad porque necesita retoñar florecer y ser un aporte para la sociedad para el país una oportunidad para levantar la voz de quienes padecen esta enfermedad y hacer un llamado a las autoridades gubernamentales queremos que de emergencia se descentralice la medicina que no solamente hay en Quito en las ciudades grandes que necesitamos ya una máquina de radioterapia que lamentablemente solamente hay tres en el país y nosotros no somos una estadística nosotros somos reales también un exhorto a los candidatos presidenciales aquí está quien necesita los pacientes sus familias la pregunta es cuando van a escucharnos cuando van a sentarse con nosotros cuando van a decir estos son los planes para estos 17 meses es importante eso y no ver morir a nuestras madres nuestras hijas nuestras hermanas con estos diagnósticos del cáncer ginecológico en Quito informó Adriana Rojas si bien el aborto en casos de violencia ya fue despenalizado en el país aún existen procedimientos que evidenciarían más retrocesos que avances sobre este tema así lo señalaron ciertos colectivos este 28 de septiembre se conmemoró el día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro veamos en abril del año 2021 la corte constitucional del Ecuador aprobó la despenalización del aborto en casos de violación sin embargo más de dos años después colectivos femeninos coinciden en que el proceso de regularización del procedimiento de interrupción del embarazo ha evidenciado más retrocesos que avances lamentablemente a partir de la aprobación y la publicación de la sentencia de la corte constitucional que despenalizó el aborto en casos de violación la discusión sobre la objeción de conciencia médica en nuestro país empezó a aparecer de forma cada vez más fuerte nos hace ver un panorama extremadamente preocupante de que una de las principales barreras de acceso a la salud sexual y a la salud reproductiva de las mujeres y de las diversidades en nuestro país lamentablemente son los médicos representantes de estas organizaciones señalan que están a la espera de que la corte constitucional responda a la acción legal relacionada al pedido de que se despenalice el aborto por malformaciones congénitas incompatibles con la vida le instamos a la corte a que nos diga qué pasó o sea se despenalizó no se despenalizó qué problema hay que nos diga porque hemos pasado un año esperando una respuesta de la corte después de la audiencia pública y resulta que ponen el tema en un punto y no dicen qué ha sucedido Sinchi Gómez del colectivo trenzando feminismos comparte cifras y señala que en tres provincias orientales existen más casos de solicitud de interrupción del embarazo apenas 32 personas han ido al centro de salud pública para solicitar una interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación el 59% de estas de estas peticiones fueron realizadas por niñas menores de 14 años es la provincia de Morona en la que reconocemos e identificamos 10 casos de niñas menores de 14 años todas producto de violación que han solicitado una interrupción voluntaria del embarazo este 28 de septiembre se conmemoró el día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro en ecuador la ley contempla que las mujeres víctimas de violación que hayan quedado embarazadas podrán interrumpir la gestación hasta las 12 semanas y excepcionalmente hasta las 18 en caso de niñas adolescentes y mujeres indígenas y del área rural informó Miguel Ángel Bedoya el virus Nipah tiene atento al sistema médico en la India mientras que en nuestro país se estudia esta enfermedad profesionales creen que hay pocas probabilidades que se registre un caso en nuestro país aunque recomiendan estar alerta a lo que pasa en Ecuador más poblado del mundo con esta patología especialistas hacen referencia de que así como inició el COVID-19 en China hay que estar con los ojos abiertos a lo que está pasando con un rebrote del virus Nipah en la India donde ya se han tomado algunas medidas de restricción ante casos de contagios y fallecimientos pero existen o no probabilidades de que esto llegue a Sudamérica o Ecuador si hay chance de que esto llegue acá es una chance muy muy pequeña porque no tenemos el murciélago y tendríamos que tener una persona que venga enferma desde allá hasta acá para que pueda transmitir para el asesor en vigilancia salud prevención y control de enfermedades y asimismo delegada de la organización panamericana de la salud en Ecuador no hay que alarmarse pero sí estar atentos la otra gran diferencia es que el COVID se transmite por aire y las enfermedades que son transmitidas a través del aire son más fácilmente transmitidas esta enfermedad al contrario se transmite por contacto con secreciones de fluidos de animales enfermos personas enfermas o del mismo murciélago de ese tema también conversamos con la infectóloga pediátrica Greta Miño que menciona que por acá deben adoptar medidas preventivas en los aeropuertos puertos y fronteras creo que a nivel país preguntar adecuadamente que si vienen de alguna de una localización donde hay esta enfermedad de un país como Filipinas como Malasia como Cambodia donde India donde ha habido los brotes eso es importante porque se presenta en forma de brote también se refiere que de presentarse un caso en Sudamérica hay que estar preparados con información y formas de detectar con los síntomas que se presentan en las personas infectadas esto se habla en la literatura científica que se presenta como una probable pandemia también pero lo que tenemos que hacer es estar antes el internet nos educa pero nos debe educar lo mejor posible y no tampoco alarmarnos y tener el concepto muy claro informó Charlie Pisa en la literatura que se presentan en la literatura